¡Suscríbete al canal! 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 Solo puedo atacar delante Vale Mira, este no se agota cuando se mueve Todos atacarán delante, ¿no? La pila de huesos y tal Entonces tendré que romperlas Para que no los levante, ¿no? Pila de hueso, pila de hueso Pila de hueso, pila de hueso Ha envenenado un barril Toma Oh, hay que matar a este tío, ¿eh? Claro, pero si lo muevo, se agota Vale, mover personajes y a tu héroe entre rondas es crítico para la supervivencia Mover unidades para proteger a las más vulnerables O dañar a enemigos peligrosos, coño Vale, pero tengo que tener cuidado, ¿no? Cuando los mueva Vale, ¿cómo hacemos esto, tíos? Este esqueleto tiene 3 de defensa Es que no me da el daño para matar al esqueleto, ¿eh? Y aquí voy a comer daño otra vez Y puede que me lo mate, tío Bueno, espérate, no Porque es el último en atacar Le destruyo la pila de hueso Ah, claro, pero es que tiene daño por este Vale Vale Vale, si el personaje no tiene un objetivo válido Atacará al héroe Vale, ok Hostia, me va a matar al mago, tío Vale Vale, envenenado Perfecto Vale, me lo puedo pasar, ¿eh? Tengo 4 de daño Creo que gano, ¿no? Porque este va a matar a este Creo que gano, ¿eh? Vale Y sin perder tropas, chaval Vale, mi loot ¿Dónde está mi loot? Eh, una poción Curado, vale ¿Qué es esto? Poción de experiencia Ganas uno de experiencia Personajes que no han muerto Personajes que hayan muerto Este combate no ganan Ah, ¿cómo? Ganarán No ganarán experiencia Ok ¿A quién se lo doy, tío? ¿A quién? Al mago, tío Pero, ¿cómo sé yo cuántas? Ah Mira, hasta abajo a la izquierda ¿Lo veis? Ah, la única forma de ganar Experiencias de esa forma Aquí pone max level Max level Estos no Estos tienen Estos pueden subir de nivel, parece Y mi héroe, max level Pero muy débiles, ¿no? Mis tropas Bueno, me parece que habrá algún tipo de progresión Habrá que verlo Tesoro Uh, tesorito ¿Qué es esto? Wooden Buckler Más 2 de vida Solo para luchadores Ojo, ahora tiene 5, chaval Lo puedo poner aquí delante Para que tanquee como un pro Tiene 2 de vida ¡Qué guapo! Ay, mire Si le doy click derecho Se lo quito Vale Qué chulo, ¿no? Dungeon Boss Rat Tooth Cuando una bestia aliada muere Invocas una rata Joder, tu puta madre Perdón, ¿eh? Vale Eh Hay que romper esta vasija Voy a atacar la rata A ver, así puedo matar la rata O sea, sí puedo matar a la rata Pero le va a pegar Vamos así Qué cabrón, ¿eh? Round End Tengo que moverle, tío Aunque se agote Aunque se agote Buena Vale Debería ganar, ¿no? Este va a atacar aquí No me hace nada Ese es el último que va a atacar Gane Fuera de posición Tenía que haberlo colocado bien Pero bueno, perfecto Otra posición de experiencia ¿Qué pasa si se lo doy a él? Ah, mira Sale arriba las ¿Qué pasa si se lo doy a él? Max level Vale Pues a este Para que sube a nivel Eh Gunfire O gárgola Bueno, gunfire Está guapo el juego Está muy chulo, tío Recupera una vida Consumible Lightning Adept Este ataca a dos, tío Es que quiero los que ataquen dos En verdad, ¿eh? Ah, party full No puedo contratar a nadie más Ah, refresh Vale, ok Puedo quitarme tontos En verdad, ¿eh? Eh Eh, qué bueno este lagarto Podría quitarme a tontos de estos Sanguino Round end Sumo un enemy bloodshade In this lane Cuando acaba la ronda Invocas a un bloodshade enemigo En esta línea ¿Esto qué es? Ahora lo vemos Eh, no sé si llame esto Mola bastante Porque cuando un enemigo envenenado Muere y él recupera vida Entonces se puede tanquear bastante, ¿no? Pero voy a buscar algo mejor Ataque dos Si este personaje mata un enemigo Gana uno de oro Bam Lo llevo Tiene dos de ataque Tres de vida Vale, más para acá Me gusta, ¿eh? Me están gustando los juegos, tío Me están gustando bastante Dungeon boss Ah, es un boss Metallic Oath Cuando acaba la ronda Gana uno de armadura Luego se mueve Hostias El héroe enemigo Puede ganar armadura La armadura Funciona como una Como puntos de vida temporales Sin embargo La armadura dura Hasta el final del turno Vale Ataca de tres Que fumada, tío Creo que no paso de aquí, ¿eh? Vale Barriles rotos Tres Loco Es muchísimo Se mueve abajo Y le va a pegar a mi héroe Por lo cual lo va a matar Me lo va a matar, tío Vale Podemos ponerte a ti aquí Ok Estos pegarán al héroe O sea, al boss No pasa nada Ok Le vas a pegar a él, ¿no? Es el último en atacar Vale Qué remedio, ¿no? Vale Envenenado Puedo ganar, ¿eh? Puedo ganar, yo creo Muévete hacia arriba Hacia arriba Bien Tengo cinco de daño Vale Gano Joder Qué paliza me ha metido Qué paliza me ha metido Chaval Victory Si me escucha, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Vale Eh, sube el nivel este ¡Olé! Mago del sol Humano de nivel 2 Uno más de ataque Y uno más de vida Está bien Gana el doble La cantidad de poder No entiendo muy bien eso Pero ok Eh, tesorito Tesorito Ojo Más 2 de vida Menos 1 de velocidad ¿Se lo puedo equipar a este mismo? Más 2 de vida Menos 1 de velocidad Se lo puedo poner a mi héroe esto, ¿eh? O a este para que tanquee más Velocidad 3, 4, 6 Se lo voy a poner a él, ¿no? También Inventor Claro, solo puede tener un objeto Solo pueden tener un ítem ¿A quién se lo pongo, tío? Me voy a poner a este Pierdo uno de velocidad Pero menos tanquea un poquito más ¿No? Cuando cualquier personaje muere Cuando cualquier personaje muere Gana uno de ataque Vale, pues hay que fulminarlo Es el último en atacar Hay que fulminarle rápido, ¿eh? Este va a atacar al héroe No importa ¿Quién va a atacar primero? Va a atacar a este primero ¿No? Cuatro de daño, tú Vale, debería ganar, ¿no? No No, lo colocó Ah, lo hice mal Estaba tocado Este tío atacaba primero, tío Atacaba primero El tío atacaba primero, loco Eh, hemos desbloqueado El adepto de la llama Adepto de la llama Humano de nivel 1 Velocidad 3 Ataque 1 Vale Dice Daña a los enemigos En la misma columna Hostia Se está roto, ¿no? Daily challenge Ok Hacemos otro Eh, selecciona tu héroe Ahora puedo seleccionar héroe Nice Eloha 1 de ataque 7 de vida Y tiene una habilidad, ¿no? Nasatoth Ah, no Casado por Nasatoth Madre de las sombras Le da un aliado En esta línea 1 de poder Esta tía está Esta tía está Topé Bathing book Battle start Gana 1 de oro Tu héroe tiene 2 menos de vida Le da a tu héroe 3 de poder El límite de tu equipo Incrementa en 1 Wow Figura misteriosa Ah, un héroe al azar Con una reliquia al azar Eh Voy a darle esto, ¿eh? Voy a pillar al sandos este Pa'lante Ha atacado muy rápido El esqueleto, tío Ah, tío, qué pena Upper dungeon Vámonos Vale, tengo estos dos tontos delante Que no me gustan una mierda Que hay que sustituirlos cuanto antes Porque no pueden subir de nivel Tengo a un arquero Con 4 de vida Que no está nada mal Vámonos Y el héroe tiene lo de ganar 3 de poder, ¿no? Cuando empieza la batalla Cambia de línea Dice este tío Vale Eh Le mato, ¿no? A ver el orden Uno Creo que le mato, ¿eh? Mira, algunos héroes empiezan con artefactos poderosos Mi héroe tiene 4 de ataque Es un montón, ¿eh? Es que 4 de ataque Es una pasada Vale Logro es bloqueado Unstoppable Me han dado un logro ¿Qué es eso? Gana tu primera batalla En la primera ronda Vámonos A contratar peña El mago del sol, tío 2 de ataque 4 de velocidad 2 de ataque 4 de velocidad Lightning Adepto del relámpago Cuando este personaje gana poder Hace uno de daño Un enemigo al azar No tengo como ganar poder El adepto de la llama Daño a los enemigos en la columna Me lo va a llevar, ¿eh? El adepto de la llama Este es un slime de esos El esqueleto Vamos a rushear esta rumba, ¿vale? Vamos a rushearla Vale Podemos romper los esqueletos Y pegarle bastante Jugosamente, ¿no? A este tío Muerto 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 No voy a aguantar Eso te has comido, crack Pues creo que ya acabé A ver el orden Sí Este tío ataca a 2 enemigos Acaba de atacar a 2 enemigos ¡Onda! ¡Follow up! Hace uno de daño Al enemigo con menos vida ¡Qué bueno eso! Pues te voy a mejorar a ti, crack Lo voy a mejorar a él Vale ¡Epa! Uno de vida Ganados de oro Ah, cuando yo muero Ganados de oro Human only Uno de vida Pues aquí Tanquea, ¿sabes? Pabila, hijo Que sí, que sí Eh, bonus ¿Qué ponía? Ah, puedo romper el tesoro, ¿no? Vale, la rata va a pegar aquí Me da bastante igual Pero me encantaría llevarme ese tesoro, ¿eh? Uno, uno Eh... Voy a hacerlo así Vale, así creo que mato a las dos ratas, ¿eh? Aunque, claro, si las mato las va a volver a invocar No tiene sentido esto Así Destroy the treasure chest Vale Vaya guantazo, ¿eh? Me gustaría poder romper No voy a poder, ¿verdad? Ah, sí Sí que puedo Ah El daño es inicial Nada más Oh, fuck El daño solo es inicial Nah No puedo romperlo, ¿eh? No podía Claro, es que el daño solo es inicial Pensé que el daño era para siempre, tío Ay, qué pena He dejado el cofre ahí, tío Vale, vamos a colocar todo otra vez ¿Era así como lo tiene que colocar? No me acuerdo, tío Gargola campfire, ¿no? Vamos a contratar a alguien más Berserker Ganas uno de poder Counter Dice El counter se activa Cuando el personaje Pierde vida Y sobrevive Vamos a curar al héroe El daño al héroe Es permanente Acordaos El slime de metal ese No veas Me da miedo Refresh Ah, no Hay poción ya, ¿no? Channeler Vale, vamos por aquí Que el bicho de metal ese Me da un miedo Que no veas Vale, a ver Necesito romper esto rápido Y así el adepto de la llama Le pega a todos a la vez ¿No? También podría matar a este rápido Como sea Van a atacar todos ellos primero, ¿eh? Vale El enano va a atacar aquí Antes que este Por lo cual este va a pegar aquí Uno Todo esto Vale Le pego de cuatro a este Yo creo Vale Eh, al final de la ronda Recupera una vida A los personajes dañados Pero enemigos también No importa The Fountain Ah, no A los míos nada más A los de él, ¿no? Vale, pues Va a atacar este primero No pasa nada Vale, hemos ganado, ¿no? Sí Le pego de dos al boss Toma Yo pensé que este ganaba 3 de poder siempre O sea, para todo el combate Pero no Olé 2 de daño Y gana 2 de vida Coño Es la hostia, tío Tesorito Es la hostia, ¿no? Buenillo 1 de ataque 2 menos de vida 3 de daño Tú Vale, este no lo he visto Este boss Fleet Featherbite Ganas 1 de poder Ah, counter O sea, por cada hostia Que le meto, ¿no? Vale No tienen ataque Desaparece el final De la segunda ronda ¿Cómo hago esto? A ver Este aquí está desperdiciado Yo creo Vale Así mucho mejor Yo creo, ¿eh? Es una misión secundaria, ¿eh? Cargarme a este Crypt Vale ¿Cómo puedo hacer este? No puedo matarle, yo creo Se me va a morir este Mira, me da igual Que salga como salga Ah, ya está Las misiones secundarias Son complicadas, ¿eh? Y esto se lo voy a dar Se lo puedo dar otra vez Al arquero, ¿eh? Se lo voy a dar al arquero Al arquero está opet, chaval Vale Campamento Aquí me puedo curar, ¿eh? Gracias Voz final, ¿eh? Y puedo contratar No, no puedo contratar a nadie más Es que me gustaría quitarle a un tonto Esto que son malísimos Este tiene 5 de vida Aunque ha sido Activa todos los efectos de muerte De los aliados No tengo ningún efecto de muerte ¿Tú qué haces? No me gustas A ver, no está mal Porque tanquea un montón Ese tío, pero Uno de ataque Este no hace ataque Este no hace daño Mira, el efecto de muerte ¡Eh! 6 de defensa, ¿eh? Cuando invocas a un aliado Le da un escudo Cuando un aliado muere Gana 2 de poder El Agualitis Este A ver, quiero algo mejor Que esta mierda Yo qué sé Tú tienes 6 4 de velocidad Para el tesoro De la... Para qué Y a este tonto También lo quiero quitar, ¿eh? Le voy a dar la defensa Human only Es verdad Bueno, pues se lo voy a dar a él Y a ti te voy a mandar a la mierda Y vamos a poner a este, yo creo Oh, podemos resetear y buscar Mira, el carnicero Butcher Venga, Pati Espérate Cuando este personaje Mata un enemigo Recupera uno de vida A un aliado no heroico O sea, a cualquier aliado, ¿no? Vale, pues así yo creo que estamos mejor, ¿no? Para adelante Vale, voz final Dungeon Boss Reanimated Colossus Ataca dos veces Qué hijo de su puta madre Vale Eh... Orden de ataque Ellos son los últimos, ¿no? Casi Parece que va a morir Antes de atacar Este A ti podría ponerte aquí No A ti tengo que aprovecharte Creo que así va a estar mejor Tú le haces dos Vale, creo que así es mucho mejor, ¿eh? Uno Uno Dos Perfecto Perfecto No me importa que muera, ¿eh? No me importa que muera el Berserke Pero voy a tener que poner a alguien aquí Y va a ser el mago Vale Ah, ya gano Toma Me han dado un logro Mata al Colosor Reanimado ¡Ojo! Recupero una de vida Solo para el héroe No me vale para nada La vendo Dos de experiencia, chaval Puma ¡Ja, ja! El arquero es God, ¿eh? Uno más de ataque Dos más de vida Max level ¿Esto qué es? Ocho de oro Escoge un artefacto Ah, verde Vale Los aliados invocados Ganan uno de ataque Hace un daño Un daño al azar Cuando acaba la ronda Y los personajes En los campfire Cuestan dos menos Nah, prefiero este O prefiero hacer redroll El staff of the boy Puesta muy bien, ¿eh? Un daño gratis ¿Continuamos o qué? Vamos a continuar, ¿no? The underneath Continuamos, chicos ¡Eh! ¡Pociones! ¡Ja! ¡Pociones! Eh... Poción de misterio, ¿no? Transforma en un... ¿Cómo? Se transforma en un objeto al azar Transforma un luchador En un multiclase Permitiendole equiparse Cualquier cosa Transforma a un mago En una estatua dorada Que puede ser vendida Por seis de oro En campamentos ¡Ja! A ver ¿Qué le ha dado? Uno de ataque y dos de velocidad ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¿Qué era el anillo ese? Espérate Espérate ¿Me dejas ver Que es el anillo? Uno de ataque Menos dos de vida Ah, no, 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 no ¡No, espérate! ¡No! Espérate, un momento Dime que le doy el arco a este Vale, el arco te lo quedas tú, entonces Tengo un anillo que le quita vida No se lo puedo poner a él Él tiene que tanquear Ah, que le mantiene la vida ¿What? Le estoy poniendo Le estoy dañando a mis enemigos A mis compañeros Ah, no, no, no No los estoy dañando, ¿no? ¿A quién le pongo el anillo ese, tío? Aquí Están dañados mis compañeros, ¿eh? Fighter en multiclass Ah, no Bueno, para adelante El arquero ese es dios, ¿eh? Argent Fang En venena Cuando haga la ronda Cambia de líneas Seide defensa ¿Qué dices? Uh, le pega de dos En área Vale, se mueve de línea Vale, se mueve de línea, ¿no? Me va a ser Me da igual Victory Victory Está muy guapo este juego, ¿eh? Vale, la poción se la podemos dar al mago, yo creo Para que gane daño Y pegue en área Campamentito, ¿no? Hostias Es que No Lo bueno es que este tío no se agota Pero lo de que invoca no sé qué Me raya, ¿eh? Level 2 Vamos así Tiene un ataque por cada aliado Vale, a ver los ojos Van a atacar primero, ¿no? Entonces eso sí Este se va a morir ahora El arquero se va a cargar a este de cuatro Tú vas a pegar Vas a matar a este Vale Hostia Que los multi-ojos invocan Su puta madre No, chivo de la polla Vale Entonces puedo si El bastón Eso sí, el bastón Fuera Me ataca a quien le da la gana, ¿eh? Venga, tontito ¡Victory! Experiencia Al mago ¡Ey! Esto es una... A ver Es un Adar ¡Un portal! Hola, amigos ¿Me habéis traído un objeto? ¿Me habéis traído un objeto? Transforma una pieza de equipamiento Dice A ver, podemos transformar esto, ¿no? ¡Ah! Lo mejora Su puta madre Coño Lo mejora, coño Pensé que lo cambiaba Podría haber mejorado el arco, tío O el anillo No lo sabía Ponía aquí como una comparativa Pero no me salía en qué se convertía Bonus Objective Protect the Lost Adventurer Tengo que proteger a este tonto, ¿no? Dios, tiene 20 de vida ¿Hola? Vamos a poner Butcher aquí Para que destruya rápido la urna Listo Invoca un Slime Y se mueve La perra Vale El Lizard se va a morir No lo voy a mover ¡Oh! El mago, tío Me va a matar el mago Lo tuve que haber movido Bueno, no importa Me ha aguantado, ¿eh? No importa Creo que gano la run, ¿eh? Va, culo ¡Ah! Le he pegado a ese Vale Deberíamos ganar esto, ¿no? Sí ¡Victory! Y protegido al colega, ¿no? Y esto para el mago Que el mago está... El mago está de puta madre, ¿eh? Mira, uno más de daño y uno más de vida Sí, señor Eh, capamento Poción La necesito Aquí Muchas gracias Voy a llevarme a este, ¿eh? Dice Eh, cuando este personaje gana poder También gana escudo Y tiene esquema Maldice al enemigo más cercano Aunque el caballero ese también está OP, ¿eh? ¿Cómo? Tarjetea al enemigo con menos vida Hostia ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? ¡Jo! Altar corrupto Daña a cualquier personaje que esté En... En la... En la casilla Objetivo Vale, espérate Este va a atacar primero ¿Qué pasa? Ah, back only Hostia putada, tú Me ha borrado al mago, tío Vale, tú vas a atacar a este Me lo matarás, ¿no? Pero bueno, a ver Sí, me lo va a matar No puede ser nada Me va a atacar primero Y tú eres el último en atacar ¿Me atacarás a quién? Bueno, a cualquiera, ¿no? Vale Creo que me lo paso, ¿eh? Eh, acabo la... Ah, no, porque el bastón le va a pegar a este, ¿no? Ah, no, le va a apagar a él ¿Pero por qué atacas a él? Joder, qué mala suerte, coño Bueno, este hemos ganado Ahí está, let's go Oye, lo de la maldición que hace, tío La maldición esa no sé qué hacen Voy a seguir bufando al mago, ¿eh? Ah, ha muerto esta batalla No se puede mejorar Bah, pues a él mismo Había una trampilla con llave ¿Qué es esto? Al comienzo la batalla gana un escudo Solo para magos Qué bueno Pero al principio Que dura para todo el combate, ¿o? Invoca dos Dos de estos, ¿no? Vale Hay agujeros, ¿eh? No pueden moverse allí Bonus No recibas daño de héroe Oye, el butcher este Me está decepcionando un poco Me he reventado Invoca dos, el cabrón A este me lo van a matar Pero me da exactamente igual Voy fuerte, ¿eh? Uf, ha sobrevivido ¡Olé! Estamos arrasando, cabrón Estamos arrasando, tío Y esto Ah, pues a este mismo Ah, había un campamento ahí Chaval Ah, bueno, mira Un tendero Un mercader, vale, vale Compra algo, dice Soul Stealer Cuando el personaje mata un enemigo Recupera uno de vida Vale Uno de vida Menos dos de velocidad Ganas uno de armadura Uno de ataque Dos de velocidad The Shadow's Bow Ya lo tiene Ya lo tiene Un ataque Dos de velocidad Lo que pasa es que No puedo equiparle Le puedo poner armadura A él, ¿sabes? Uno de vida Menos dos de velocidad No No me gusta la espada O sea, no es mala Pero No Dungeon Boss Firis Hace uno de daño Al enemigo más cercano Vale, ¿quién va a atacar primero? Mi grupo Tiene un montón de vida Le da un escudo a un aliado Ataque paralizante ¡Hostias! ¡Que tienen count! ¡Hostias! ¡Purecillo! Lo que está tanqueando Hostia Lo unblo ¡Hostias! No importa Muerto ¡Hostias! Uno, dos Vale, atacas primero tú Y luego tú le pegas de dos ¿No? Y ganamos Champion Sword Uno de ataque Se lo puede dar a este, ¿no? Ah, no Para el héroe Vamos Dos de experiencia Dos de experiencia, tío Prefiero dárselos al mago, ¿eh? Y así los dos se quedan a la par Oro Antorcha no sé qué Al principio del combate invocas una llama Elementales aliados tienen dos de vida Bestias aliadas y Lizard tienen uno de vida Un poco pocho todo, ¿verdad? Mantienen una armadura al final de la ronda Los enemigos reciben uno más de daño por veneno Envenena un enemigo al azar Me gusta esto Aunque no es muy bueno, en verdad Al final de la ronda le doy un aliado Uno de poder Voy a darle este Aliados humanos Está de puta madre De abismo, ¿eh? ¡Eh! ¡Vamos fuertes! Vale, vale Tengo más pociones Ok Un objeto al azar Vale, pues te lo vamos a dar a ti Ah, no Solo para arqueros De shadow ¡Lol! ¡Puedes llevar dos arcos! No lo sabía Pensé que solo podía llevar uno ¡Hostia! Personaje Es Jesucristo, ¿eh? Vale Transforma un luchador en una multiclase Podemos hacer así, ¿no? Transforma un mago en una estatua dorada Bueno, para adelante ¡Qué guapo, tío! Ataca tres veces Un poco injusto eso Un poco Tiene muchísima vida ya los enemigos, ¿eh? Pero una barbaridad de vida Lo bueno es que quita uno Nada más Ah, me lo pueden matar, ¿eh? Ah, no Tiene una armadura Fantástico Vale A ver, no quiero que muera ninguno de los magos Porque les voy a subir de nivel Si matan a este, me da igual ¡No! Bueno Sobrevive a este Me van a matar al héroe, tío No pueden atacar, ¿eh? ¡Hostia! Me muero Me muero, tú Reset battle No, vamos a acabar ya No pasa nada Tiene el escudo Vale, es verdad Son muy fuertes estos, ¿eh? Son muy fuertes Bueno, he avanzado un montón Estoy contento Trinkerer desbloqueado El Trinkerer Un mago gnomo Al acabar la ronda Si este personaje tiene poder Invoca una bomba Que hace dos de daño ¡Ey! Está guapo, gente De Dungeon Beneath Tiene Un... 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 Un desafío diario Empiezas con dos Sharpshooters Tu héroe tiene Tres de vida menos Venenoso Inextinguible O sea Que no se puede extenuar, coño ¡Ey! ¿Os ha gustado? Estaba guapo, ¿no? Si es así, pues eso Dejad un like Esas cositas Que ayuda un montón Gracias por ver el vídeo Y si os gusta Pues yo que sé Compradnoslo Esas cosillas Nos vemos Chao ¡Suscríbete!